Sentir un silencio en la voz que cantaba canciones de amor Voy a gritar otra vez, se van las fuerzas de ti Las palabras se hicieron extrañas, tembló mi corazón El culpable enruyó, coquetea con el sol Nunca supe darte al brazo justo cuando me hablaste de amor Sentir un silencio en la voz que cantaba canciones de amor Y lloré, nada pude decir Alguien pido a mi novio, a mi novio, a mi novio Me decía que mi hijita de mi vida, de mi vida alegre Acaba recordaba besos de Molina, besos de Gutiérrez Yo quiero pedir, dame un castigo, señor Yo no merezco perdón, yo no soy suero Yo vi su dolor, pero me puse a reír Y ese que era más feliz, me aventuré Y viste en el mar, miles de niños reír Casi me quise morir, sin tiempo Y llevaba a sentir un pedacito de mí Y un día esperaba contar todos mis sueños Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y te entregue la gloria Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y te entregue la gloria Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre Y que tu vida ilumine, ay de arriba tu nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!